No te preocupes por mi, guárdate tus regaditos Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir, si me quieren un poquito Caray que lo iba a decir, no te extraño ni bandito Cuando me sentí morir, creo que me escucho de osito Deje de olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, mi señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Y así es, yo prefiero reírme lo más valiente Que vas a andar llorando viejo lindo Y el especial saludo para toda mi gente Desde un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga No te preocupes por mi, y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, mi señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Cuando hay buena voluntad, mi señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Y este es Pepita con mucho cariño para ti, madre